Estamos con Fernando Ávila, el ex piloto de nuestra localidad. Bueno, contanos, Fernando, este campeonato en Chile que estás corriendo, ¿cómo viene? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, te cuento. Estamos corriendo en La Unión, en Vegas de Quilaco, se llama El Autódromo. Es un campeonato que tiene 10 fechas, de las cuales se han corrido 2. En la primera habíamos salido terceros. Resulta que cuando llegamos acá, después de unos días, nos enteramos que en realidad salimos primero. ¿Por qué? Son dos mangas. La primera manga habíamos salido cuarto y la segunda manga habíamos salido segundo. Se hace por sumatoria de puntos en ambas mangas y resulta que el que había ganado lo descalificaron en la revisión técnica. Entonces, quedamos segundos y primero. Entonces nos trajimos el primer puesto en la primera fecha, sin saberlo. Pensamos que había salido tercero. Y la segunda fecha salimos primeros en la primer manga. Como la segunda manga se hace gris y invertida, que llega primero a larga a último, vinimos recuperando, tenía una pequeña falla, pero quedamos cuartos. Llegamos a estar segundos y llegamos cuartos. Así que venimos bastante bien. La expectativa es ir a divertirnos siempre con esa idea. Tenemos Chori Rizo, que es el que me está haciendo los motores, Magalí, que es mi mujer que me acompaña. Y bueno, tenemos muchos amigos en Chile que la verdad que están ayudando para que nosotros podamos ir a correr. ¿Estás conforme con este resultado? Obvio, ni lo esperaba, te soy sincero. Estamos muy contentos porque la verdad que teníamos la expectativa de ir, correr, divertirnos y nos encontramos que estamos andando bien. Veremos qué es lo que pasa acá a fin de año. Vamos a tratar de ir a todas las fechas. Es una época complicada. Pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para poder participar en el campeonato. Fernando, ¿cómo entrena un piloto? Mira, nosotros, bueno, como sabés, el entrenamiento nuestro es poco en el sentido del auto de carrera. Manejo no podemos decir nada porque nos dedicamos al tema de transporte. Somos transportistas hace más de 15 años. Y bueno, el entrenamiento del auto, lamentablemente, nos queda lejos ir a correr a Chile. Así que vamos y probamos el día de la carrera. La verdad que estamos dando una ventaja al no probar, nada de eso. Pero estamos contentos con los resultados. La verdad que la expectativa que teníamos era mucho menor y estábamos mucho más arriba de nuestras expectativas. ¿De ahora en más qué se viene? Y de ahora en más tratar de hacer todo el campeonato, ver hasta dónde se llega, tratar de traer el mejor resultado y divertirse. Porque es nuestro cable a tierra. Aunque parezca mentira, por más que trabajemos todo el día manejando, es nuestro cable a tierra. Bueno, además de los agradecimientos, por supuesto, a tu mujer, que siempre te acompaña, Magalí. Decinos a quién más querés agradecer. Bueno, mira, en principio a Chori Rizo, que es el preparador del auto. A Nico, a Mati, a Pepe, que son los chicos que ayudan eventualmente en el auto de carrera, que son chicos de acá. A Gastón, que me está ayudando con el tema de la preparación física ahora, que nos estamos poniendo ahora las pilas una vez que le agarró uno el gusto. La gente de Chile, que la verdad la categoría, Tronadores de Osorno, Autoclub Valdivia, y todos los organizadores y pilotos de Chile, porque la verdad que siempre tratan de que podamos participar. Y te hacen sentir como en casa. La verdad que el comer con ellos, estar con ellos, te cambia el día. Así que agradecerles a todos ellos, y bueno, y a ustedes por la nota.